Navidad Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Marinero, caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Marinero, caminante, deja tu alforja llenar. Marinero, caminante, caminante, porque llevo Navidad. Ven, soldado, vuelve ya para curar tus heridas. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece el amar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Música 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 Gracias por ver el video